¡Shh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ama Gawaita! ¡Maisión! ¡Toleo! No, 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 no. Me kuma nauma kuma baza, milovi no eteneo na dina Me kuma nauma kuma baza, milovi no eteneo na dina Katheri ni mui ni mui tabudia, mibizimu no mante ya po Katheri ni mui ni mui tabudia, mibizimu no mante ya po Basiwa naumwe na kumizi, katheri ni mui ni mui tabudia Basiwa naumwe na kumizi, katheri ni mui ni mui tabudia Kwaibuwele matende David, wanaizao Maka naundongwe Mwajemegu harai Wewe Mwagwagu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! No me moló ¿Ven? No me llamo de casa sin ti a te virte Atene que dile a mona minas sana eh No, no me esperen Que te digo A Sanchez Guaya Maocuere Vamos Que no hay ganas yo sé Si abrí la gente que va a saber con maocuere y sangla Yo quiero muy limpiar de que yo no voy y yo te hago nada Kimbo, Ruiro Sienes que hago Guadigula, amarrado chunillo, para la raíz Yeah, a no gana como te gana Billy Aquí la gana, aquí no venimos con alguien Ya sabes, Adrián Guadigula, amarrado chunillo, 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 am ¡Gracias! 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 Yo sé, Sanchi 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 Sanchi Yo sé, 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 Sanchi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!